Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Good O' War, ¿vale? Vamos a ir dándole un poquito a esto porque se pone bastante interesante, así que vamos a ver qué sucede después de que volvamos a la superficie y a nuestro pequeño barquito, ¿vale? ¡Uy, cabrón! ¡Suéltame, bichor asqueroso! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Mierda! ¡Ok! ¡Eso van a oler! ¡Eso van a oler! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, puta! ¡No! ¡No es posible! ¿Qué dijo? ¡Que cometimos un grave error! Me las llevo. Razón grabada de presencia. Evocación runic invoca a un lobo espectral. Se dan sobre los enemigos tres veces. Ok. Pues una evocación runica puede equiparse en el arco de garra de... No, ok. Vale. ¡Está rotísimo, loco! Lo llevo. ¿Ayudamos a los malos? Yo... Déjame adivinar. Vas a salirme con eso de que no debimos involucrarnos. Es suficiente. ¿Podemos irnos? ¿Recuerdas la respuesta? Sí, sí. Hacia arriba. Niño, lee esto. Niño, ¿qué dice? Solo me hablas cuando necesitas algo. ¿Hay algo que quieras decirme? Digo, que solo te preocupas por hablarme cuando necesitas que traduzca algo. Si tu madre siguiera con vida, no estaríamos aquí. Ah, exacto, pero no es una buena respuesta. Atreus. Olvídalo. Bien. Ok. Bueno, vámonos. El templo de Tyr. Vamos a estar explorando aquí. Voy a venir a explorar después. Porque me faltó explorar un poco más. ¿Y entonces? ¿Estaba en la luz? Bien. Tú sabes. No. No estaba ahí. Tampoco es que te importara que yo hubiera... ¡Fíjate lo que dices, niño! Hasta que acabe nuestro viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera. Y yo haré lo mismo. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Y hay que regolgarme. No me di cuenta. No. Lo entiendo. No conoces mis modos. Sé que no ha sido fácil. En la luz. Solo sentía los momentos pasar. Si eso te sirve de consuelo. Eso. Es bueno saberlo. De verdad. Bien. ¿Qué tal si volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aire negro? ¿O piensas que hay más por ver en este reino? Ah, pienso que hay más por ver, pero lo dejaremos para después. Por ahora, solamente vamos a ver qué pasa. ¿Qué quieres decir con que veo con ojos de niño? En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido. A veces, para no volver. Tú sabes de guerras, ¿no? Las guerras se libran, o por supervivencia, o por sacar algo de ellas. Los mejores soldados suelen ganar las batallas. Pero las guerras las ganan los dispuestos a sacrificarlo todo con el fin de garantizar la victoria. ¿Qué viste? Veo que estuviste ocupado. Qué observador. Soy conocido por mi atención al detalle. Parece que se preparan para un gran viaje. En Midgard hay un templo abandonado que un enano convirtió en un almacén personal. Está repleto de tesoros que ha recolectado durante sus viajes entre reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué trajo? Fafnir era un, digamos, un coleccionista de artefactos mágicos algo agresivo. Entre más adquiría, más deseaba. Ningún reino era demasiado peligroso ni ninguna reliquia muy arriesgada. Incluso una vez aventuró a lo profundo de Niflheim con una piedra de afilar. Apuesto a que era una piedra fantástica. ¿Esta historia lleva alguna parte? Así es. Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encuentren algo útil ahí. Genial. Gracias, Indri. De nada. Y si encuentran esa piedra de afilar, pues sería muy amable de su parte si me la trajera. Ya decía yo. Que no quería las cosas nada más de gratis. Consejo cautela si se dirigen al almacén. Hace más de un siglo estuve ahí y toda clase de suciedades se habían apoderado del lugar. No creo que se haya vuelto más limpio tras 100 años de olvido. ¿Tu amigo no se enojará si le robamos todo? No. No, para nada. Está muerto. Ah, lo siento. No es necesario. Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino tomando artefactos valiosos que no te pertenecen. Vale, pues vamos a hacer eso. Debo confesarte algo. Todas esas voces en mi cabeza. Bueno, no era la primera vez que las sentía. Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió algo oculto en los árboles. Es por eso que ella no quería cruzar. ¿Ella te lo dijo? Bueno, yo podía sentir lo que estaba sintiendo. ¿De qué tenía miedo? Si vuelve a suceder, dímelo. ¿Entendido? Lo prometo. Vale. Veamos qué le pasó entonces a la pobre chica. Eso no me gustó cómo sonó. Vale. ¿Y ahora? Tenemos la luz. A Midgard. Vale. Supongo que por el otro lado. Reino disponible. Yo, tú. Nada. Panaheim. Musil. Aisooheim. Agar. Agar. Ah, ok. Básicamente es lo que hace, ¿no? Otra vez el herrero. ¿No te voy? No, no te voy. Vale, ¿y tú lo dices? Tú a ese alquimista para algo que te estoy preparando. Si eres listo, lo encontrarás. No sé de qué hablas, Brock, pero bueno. Avancemos. ¿En qué dirección está eso? Es la mitad de la mañana, el sol está por allá, así que... ¡Ay, huevón! ¡Listo! 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 Eso debe doler. ¡Lo siento, amigo! ¡Listo! 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 No importa. Es importante que lo liera, pero no pasa nada. Vámonos arriba. Arriba. Regresamos a la montaña. Regresamos a la montaña. Una puerta. Há. ¡Listo! 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 ¡Masdy! hola lobitos y recogemos eso y esto se subía así el niño está desesperado por mostrar su valor creo que es natural para un niño que está pasando ese tipo de problemas pero ¿cómo se activará la habilidad del niño? tengo esa duda a ver no ¿cómo se activará habilidades aquí? bueno averiguaré en el proceso ¿quién crees que grabó el rostro en la montaña? deberías saber lo mejor que yo gracias cuida tus pasos los descuidos solo nos retrasarán si ¿por qué presiento que va a pasar algo? ahí está el aire negro otra vez ¿qué hacemos ahora? comprobar si la bruja tenía razón funciona tenía razón ven terminemos esto interesante aire negro adiós lo que se usé ¿por qué no me deja correr? supongo que va a haber algún evento aquí esa cosa roja arriba debería poder correr listo el camino está bloqueado pues escalaremos ah ¿por qué presento que no me gusta esto? vale bueno Kratos hora de brincar ven niño madre siempre decía que los gigantes solían visitar las montañas de Midgar antes de desaparecer ¿desaparecer? sí supongo que un día subieron y se fueron nadie sabe por qué quizá regresaron a su hogar ¿a Jotunheim? tal vez ¿será el rostro en la montaña un tributo a algún gigante importante? ni idea sí la entrada más aire negro no me gusta demasiado oscuro ¿qué es el rostro en la montaña? 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 no hay forma de cruzar pero hay un cuenco de arena nada ¿cómo lo suelto? ¿qué es el rostro en la montaña? y falta la piedra ¿qué dice? ninguna bestia subyugada ningún esclavo asustado ni ningún árbol enraizado conocerá mi llamado no sé quién sea el héroe de esa mitología pero ¡ay! odio estos rostros en serio no sé qué te refieres niño no sé por qué tiene que disculparse siempre niño es algo que no me gusta grandioso otra vez esta cosa no podemos romper vale este lugar debió ser importante para los gigantes es como si nos pusieran a prueba de acuerdo se ve bien hala sigue sin servir ¿qué decía la cosa esa? ya no recuerdo para los gigantes es como si en línea el ventano el ventano ¿e司?! ¿Y si están al revés? Interesante. Vale, polo ahí. Vale, vale, vale. Ya. Ahora sí. Se me olvide que como dejé de jugar bastante tiempo, chico. Se me va el pedo. ¿Esa es la respuesta? Libertad. Sí funciona. Vamos. Seguro. Prensa. Prensa. ¿Qué haces? Pensé que tal vez abría un puente. Tus gigantes quieren ponernos a prueba un poco más. ¡Dios! No. 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 Mi papá decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son solo una raza. Como los elfos y las hundran. No tienen por qué ser grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Bien. En ese caso, gigante significa enorme. ¡Pero es solo uno! Interesante. ¿Eso ayuda, verdad? Para eso era interesante Carajo, me asustó el bicharraco ese Más muertines Vale Una brazalera No, 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 ay, olvídalo Esta no da Esprefiar el de suerte Me da más dinero Vamos, niño Ah, Dios No estoy listo No estoy listo No estoy listo Curioso Ya casi Listo Cuidado, padre Muerte Cuidado, bruja Muerte Estuvo difícil No es posible Difícil No es posible Voy por eso Platutski Mucha Platutski Vale, gente Disculpen aquí Lo que va a pasar A lo mejor A lo mejor Este muertito Ya lo había tirado Lo voy a tirar de nuevo Chicos Pasó una pequeña Problemática Después de haber tirado eso Por alguna extraña razón Se borró mi Mi ¿Cómo se llama? Mi Mi video No sé por qué Pero no pasa nada Entonces Vamos a continuar Donde nos quedamos ¿Vale? Esta parte creo que no la vieron ¿Cuántos dragos hay por aquí? No, un montón Vale, entonces vamos a matar a estos cubones A este primero El más que más Estoy mojando No estoy listo Necesito más tiempo Vale, si Bravul se muere Desde ahí abajo, amiguito Ah, sabe subir Pues Voy a bajar En pedacitos Estás más concentrado Vale Niño Otro cristal de luz Vale, vamos a activar Lo que teníamos que activar Por aquí, por favor Ya casi llegamos A la conclusión del video Voy a hacer esto rápido A lo mejor se va a perder La primera impresión Pero Pues vamos a continuar ¿Vale? Vale Debo desmantar a ese Hicimos lo siguiente Que fue Activar este cristal Ah, porque soy mago No, cucarachín La verdad es que no soy mago Aquí esto ya lo estoy activando Yo lo tuve que activar Más adelante Vale Ya casi llegamos No falta Pero aquel implica Que tenemos que Matar más gente Vale, lo voy a hacer rápido Y vamos a esto de aquí Es el que nos falta Creo que son los tres, ¿no? Y ya está activado Vale, sí, ya está activado Recogemos esto Que es para Nos faltaría uno Para tener más Este Más ira Igual Igual y la ira Que sacamos ahí Nos va a servir Nos faltó recoger El diamante Para activar El conocimiento Que está Por este lado Me pareció ver algo allá Vale Corre Kratos Corre Móvese culango Móvese culango Que está muy guango Interesante ¿Cuántos dragos hay por aquí? Ahora sí Vamos a activar esto Vamos a ping Code Sude Hice el otro loco Eh Vamos a que respondan Todo el buen conocimiento invento. No sé que sea, pero bueno, ahí lo obtuvimos. Ah, se podría pasar por aquí. Genial, no sabía. Vale, avancemos. Es que si llegamos a donde teníamos que llegar. ¿Y qué fue lo que no se grabó? Realmente no fue mucho, fue nada más esta parte. Que sí la quería grabar porque es interesante. Agradece que se queden muertos. ¿Ahora sí? Léelo. Sí, señor. No lo sé. Niño. Cógela, cógela. Sí, señor. He visto este idioma antes. No sé de quién sea, pero bueno. Parecen partidos. Hay mucha gente que no quiere que sepa. Muchas cosas. Bueno, gente, aquí lo vamos a dejar atrás de la espalda de nuestro buen amigo Sergio. Espero les guste el capítulo. Chicos, soy Vir. Me despido y nos vemos hasta la próxima. No, sin antes decirles algo. Una suplencia es tuyo muchísimo. Suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos. Chau, chau. Ups, si has llegado hasta aquí. Gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas, no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba. No se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí, no se te olvide suscribirte. Y aquí también. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos.